Saludito mi gente de Lucha, Libro Online, ¿qué es la que hay? Les habla Isa, la Demon Diva y aquí me encuentro con esta estrella Star, Roger, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás hoy? Tranquilo, emocionado, loco que suene la campana, o sea, el evento está, la gente está llegando, el ambiente, se escucha la música, estamos todos en un ambiente de fiesta, pero obviamente porque estamos esperando el resultado final, igual que yo lo está esperando todo el mundo y obviamente hoy yo vine a coronarme campeón, estoy tranquilo. Él vino a coronar ese campeón y está chilling, ready, ¿dónde es el after party? Mira, vamos a ganar ese campeonato y vamos donde la noche caiga, tú sabes que Puerto Rico era la Navidad y la celebración en solas más largas, a celebrar vamos. Pero hay que celebrar ahora porque después tienes a Demon Mania, o sea, háblame un poquito de ese evento tan espectacular. Pues mira, después que termine esta noche hoy, vamos directo encaminando y preparándonos para Demon Mania el 21 de enero, donde me enfrento a Mecha Wolf, esta vez como Mr. 450 y este servidor como el Sensacional Carlitos, como fue su comienzo. Es algo nostálgico para la gente porque el Sensacional Carlitos fue ese personaje que fue el inicio de mi carrera, el que la gente se llevó al corazón, el que la gente se identificó. Es un personaje que al sol de hoy, ya luego de 20 años de carrera, todavía la gente cuando me ve ya han aceptado la evolución de lo que es este rollo, ¿verdad? Pero siempre llevan en su corazón el jibarito y siempre me hablan, oye, me acuerdo cuando entrabas con la yeguita, lo del gallo, la soguita amarrado. Es algo que el puertorriqueño se ha llevado, o sea, lo tiene grande y obviamente lo tengo yo también en mi corazón porque es lo que me ha abierto las puertas a toda la lucha libre, no tan solamente en Puerto Rico, sino en el mundo. Eso que ese personaje yo sé que a la gente le gusta, le encanta, lo he demostrado en el pasado, este 21 va a ser eso mismo. For 50 fue el personaje también que lo hizo conocido aquí cuando hizo esa trilogía conmigo. Eso que estamos hablando de dos personajes que son impactantes para la gente. Eso que cuando choquemos va a ser historia y la gente no se puede perder ese evento. Adicional a la cartelera, la grandísima que hay, llena de superestrellas como nosotros. Ese va a ser un encuentro que va a dar mucho que hablar, como siempre lo hacemos nosotros dos. Si ya lo saben, Dima Meni en Guaynabo, se lo tienen que esperar porque va a haber mucha nostalgia. Y hablando de los 20 años de esta carrera increíble que has tenido, pero quiero hablarte del futuro. ¿Qué veremos para Star Roger en el 2023? Pues mira, empezando por el Demon Mania, obviamente, igual que hoy, vengo a buscar la victoria y eso es lo que voy a hacer. Voy a darle nostalgia, voy a darle una lucha de calidad a la gente, pero voy, claro está, en busca de la victoria. Luego de ahí tengo varios planes en extranjeros, poco a poco se van a ir conociendo. O sea, no podemos dar muchos detalles para que las cosas vayan pasando y sea impacto, sea noticia. Así que hay muchas cositas que están pasando en el ambiente, Star Roger sigue activo, sigue demostrando su joven veteranía, ¿verdad? Que todavía está listo para esta generación que está subiendo ahora, que como todos, son estilos diferentes. Cuando yo comencé, estaban los old school y yo era otro estilo diferente, luego están los que luchan mi estilo. Y esta juventud de ahora que está subiendo es otro estilo, pero Star Roger todavía está listo para eso. Y siempre estoy así, retándome a más. Así que todos esos luchadores que están subiendo ahora, los mejores, los que se creen los mejores, porque todo el mundo ahora se cree los mejores estos muchachos que están subiendo. Star Roger está listo para ustedes. Ustedes quieren un joven veterano que los ponga a subir en el ring. Aquí en Puerto Rico, el rey soy yo. Así que prepárense, ajustense los pantalones, porque ahí está Roger para rato. Ya lo escucharon, mi gente. Esperamos, te deseamos todo el éxito esta noche en Demonia y en el 2023, ¿ok? Te voy a buscar para el after party ahorita, ¿ok? Vamos a celebrar.